Siete capturas reportó la Policía Nacional durante esta semana, cinco de ellos por tráfico de estupefacientes. Durante los operativos se incautaron además armas blancas y sustancias alucinógenas. Tuvimos 30 gramos de bazooka incautado, 239 de marihuana y un total de 24 armas blancas. También hubieron dos capturas muy relevantes, la primera fue de una tentativa de homicidio que se presentó en el sector de Ferromesa, también la captura por la tentativa de homicidio y un porte ilegal de armas. Y también tenemos otra captura muy relevante, que fue un individuo que se encontraba desplazándose con un kilo de base de clorhidrato de cocaína. Durante la semana se presentó también el asesinato de una mujer. El caso es materia de investigación en Betania, pues el lugar de los hechos se dio en jurisdicción de este municipio. El homicidio de la señora se presentó en jurisdicción del municipio de Betania y la investigación en este momento se encuentra en manos del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial del CTI. Todos los hechos son materia de investigación por el momento. En otros hechos, un hombre fue hallado en la ribera de la quebrada La Chaparrala, donde al parecer después de propinarle algunas heridas fue incinerado. Este señor fue encontrado en este lugar, pues también el caso lo tiene el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial y se están investigando tanto móviles como los posibles hechos que llevaron a que ultimaran al señor. Hasta el momento no se sabe, ¿hay alguna hipótesis por parte de la policía frente a este hecho? No, sería muy apresurado entrar a nosotros y discernir sobre este caso. El teniente invitó a la comunidad a colaborar con las autoridades en busca de hacer efectiva la acción policial.